Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrázame y verás Hoy es un día histórico para la promoción Coronel Gregorio Abarracín Hoy participamos por primera vez en los Juegos Deportivos Interpromociones en la Judea Impro Somos la promoción más joven Y espero que somos la promoción que vamos a campeonar Somos dos marionetas que nos queremos Dos marionetas porque todo es ficción El destino es la mano que nos da vida Y nuestro amor tan solo es una función Hay otra marioneta que está llorando Porque ha quedado sola en un rincón Desde que otros violines la traicionaron Sufre su corazón que no es delante ¿Qué le merece esta reunión? Muy simpática Bueno, nosotros un poco emocionados La promoción 7-6 que se incorpora a Carlos Judea Impro Así que a disfrutar de los juegos Y sobre todo para la oportunidad de compartir Con nuestros instructores ¿No? Es una linda fiesta Se reincorpora recién Muy feliz Con mucha emoción Con toda la promoción Nos incorporamos a esta linda competencia De la promoción en ese retiro La mística de confraternidad de unión Es extraordinario, la verdad que esto ni siquiera Cuando estamos en actividad se vive Hay una gran emoción Y creo que después de una larga jornada de actividad A incorporarse a estas actividades Donde ya retirado de la vida activa Uno tiene otros vínculos Otra fortaleza para exhibir con la promoción Nos hemos preparado varios meses para este día Hemos adquirido buzos Hemos adquirido una serie de cosas Globos, bombardas y demás Y están entrenando todos nuestros equipos En las diferentes disciplinas Para participar en las mejores condiciones En esta primera participación Puedo estar triste y no llorar Pero un segundo después Gritaré o cantaré Todo puede suceder Porque yo soy Y quiero ser Así La vida es tan fácil De vivir Soñándolo, hallando Mi dolor Creo que lo más importante Es confraternizar La participación Uno siempre quiere ganar Pero a veces no se puede Pero acá lo importante Es el reencuentro Con una buena cantidad De amigos De promocionales Superiores Jefes No, todo simpático Siempre se mantiene la unidad En el ejército Ah, pero por supuesto Eso creo que Es una característica De la institución Que nos mantenemos Siempre cohesionados Río, río verde Sentado en tu orilla Quiero llorar Río, río verde Y sobre tus aguas Quiero navegar Buscar algún lugar Donde yo Pueda ser libre Así como tú Quiero una balsa Navegar Llegar al mar Y en una isla Bajo el sol Donde nadie Pueda ver Tirar las penas Y el dolor A las olas Del mar Un río, río verde Ella se ha marchado Ella se ha marchado Y la quiero olvidar Un río, río verde Que ya estoy cansado De tanto llorar Buscar algún lugar Donde yo Pueda ser libre Así como tú Y en una balsa Navegar Llegar al mar Y en una isla Y en una isla Bajo el sol Donde nadie Pueda ver Tirar las penas Y el dolor A las olas Del mar Buscar algún lugar Donde yo Pueda ser libre Así como tú En una balsa Navegar A toda la familia militar Les Les pido Que en estos Juegos deportivos Se unan Y se integren más Los juegos deportivos Son para confraternizar Los juegos deportivos Son para Participar entre nosotros No para pelearnos Y Con ese Sentimiento Con ese afán Debemos de Ir A competir Y que gane el mejor Gracias Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.